El ex presidente Barack Obama aconsejó a su sucesor Donald Trump que no contratara a Michael Flynn como su principal asesor de seguridad nacional debido a sus posibles nexos con Rusia. La primera redada de ICE en una plantación de Pensilvania llevó a la captura de 12 trabajadores indocumentados. ICE asegura que un supervisor del cultivo les dio autorización para el operativo. En los primeros tres meses de 2017, la cifra de inmigrantes amparados por el alivio migratorio DACA que perdieron esta protección aumentó un 25% según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Y el ganador de las elecciones presidenciales de Francia, Emmanuel Macron, empezó a preparar su transición anunciando sus planes de visitar Alemania, un cambio en el nombre de su movimiento político y una comparecencia con el hombre al que le tomará el relevo. Hasta aquí Minuto 59, les informó Vanely Paz. Eso significa que está prohibido realizar una investigación, arresto o detención basada en que una persona porte una licencia emitida bajo la ley AB60.